Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Rizo y pues el día de hoy vamos a estar pues yendo a traer las cosas para el cumpleaños de tigreía y vamos a ir en grupos amigos de dos. Y pues a Meet y vamos a comenzar. Y creo que Meet sería bueno que fueras con Riza a la librería a comprar regalos y las cosas que vamos a decorar. Sí. Y marcadores. Y tú, Beatriz, ustedes... Yo voy a ir con frititas a la casa. Sí, vamos a ir a traer, a decorar y a ver si no está tigreía en la casa. Y pues ellos dos van a ir a traer el pastel y los cubiertos chiquitos. ¿Y quién va a ir a traer más regalos a otros lugares? O si quieres vamos... Sí, a los dos lugares. Sí, nosotros vamos después de llegar a la casa. Solo vamos a ver, vamos a traerlos y luego ya todos regresamos, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar, amigos. Amigos, vamos a ir a la librería. Está un poco cerca de la casa. Caminale. 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 Amigos, escuchan una persona por aquí. Pero pues ya llegamos a la librería. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué querían? ¿Qué deseaban? Ah, pues decíamos marcadores, también querían cartulinas. Eh, cartulinas solo le ofrezco de color. Eh, ahorita solo tengo amarillo, azul y verde. Pues déme esas. ¿De lo mismo tamaño? Mmm, sí. Y los marcadores también. Y denme un poco de pegamento. Eso sería, ¿cuánto? Eh, sería, esto vale, esto vale treinta, eh, cincuenta centavos. Y, esto vale, diez. Entonces sería. Cuarenta y dos. Sí, y también queremos llevar, esto es la pesura, ¿sale? Que le gustan, ¿verdad? Ah, sí, claro, lo compremos de esto. Bueno, aquí viene. Gracias. Adiós. Amigos, nosotros nos vamos a dirigir rápido a traer el pastel. Pues porque Rizzo y Fritita ya se fueron a traer lo de la casa y vamos a caminar. Amigos, aquí ya es por la casa de Rizzo. Amigos, nosotros ya vamos Rizzo y Frititas. ¡Me tome! ¿Y Fritita ya se adelantó? Y aquí vamos. Pues vámonos juntos porque vamos a casi al mismo lugar porque la pastelería está cerca de la casa. Está casi a una cuadra. ¡Qué miedo! Aquí es la casa de Rizzo. Sí, aquí es la casa de Rizzo. Como pueden observar, está todo cerrado, amigos. Pero no vamos a entrar porque es su casa. Y pues vamos a ir atrás. Aquí está la comida de la cachorra de Mitu. Amigos, aquí está cerca la casa de Tigría. Pero pues ellos se quedaron un poco atrasados. Pero pues ya llegamos a la pastelería. ¡Buenas tardes! ¡Mishu! ¡Mishu! ¡Eres tú! ¡Tú eres la pastelera! Ah, es que no les había contado de que me despidieron de mi trabajo. Así que pues tuve que hacer pasteles y pues como yo sé hacerlos, pues mejor es tú, porque... ¿Y de qué pasteles tienes? Ah, pues tenemos de frutas, tenemos de chocolate. O tenemos de los tres, turrón, chocolate y frutas. Y nos los pueden mostrar como de qué tamaño es. Ah, aquí está el de los tres sabores. ¿Crees que nos llevamos dos Mitu? Sí. ¿A cuántos dan? Pues yo los doy a 30, pero a 20 cada uno se los voy a dar. Bueno, deme dos. Ok. Amishu va a ser con nosotros al cumpleaños de Tigría. Tal vez. Así nos acompañas a traer unas cosas de unos regalos que Ceci les va a dar tiempo a Rizzo y a frititas. Ok, entonces voy a cerrar mi puesto de una vez. Si quieren les doy esta canastita. Gracias. Pues ya vámonos amigos. No sé, ¿en dónde nos quedamos Mitu? Pues ahorita vamos a traer los regalos. Sí, nosotros. Voy a llamar a Rizzo. ¿Aló? Rizzo, encontramos a Mitu en la pastelería. Pues ella nos va a ayudar a ir a traer los regalos. Pero pues como ustedes tal vez no iban a poder, pues nos vamos a ayudar a ir a traer los regalos. Ah, ok. Ya no van a ir ustedes. Ustedes vayan a verlo en la casa. Ok. Te llegamos por aquí amigos. Pues vamos amigos. Ay amigos, esto está demasiado costoso. Ahora, ¿a dónde nos vamos Mitu? Pues yo digo que todos nos vamos a juntar en la casa. Pero para mientras vamos un rato al parque. A respejarnos un poco. Mitu en la casa. ¡Mitu en la casa! Mitu en la casa. Ya van por la librería. Yo creo que hay una. O si quieres vamos a mi casa. Ok. Está más cerca de la casa de tiguería que la mía. Te enterremos. Si quieres quedémonos en este nivel. Ok, voy a dejar las cosas. Aquí hay un cuarto por si quieres descansar. Amigos, los vemos en un rato. Vamos a dormir. Amigos, ya les presentamos la casa de tiguería que ya la conocí. No ha quitado su arbolito. Sí, tal vez le gustó mucho. Pero pues está esa la niña. Sí. ¿Qué es que no está, verdad? Pues no lo sé. Toca el timbre. Tindón. Tiguería. Yo creo que no hay nadie. Pues abre las llaves. Yo creo que las traigo aquí. Amigos, ya abrimos. Y espero que tiguería no se vaya a nocar de que nosotros adentramos a su casa. No, no quiero. Niña, quédate en el sillón. Aparece que se acaba de ir ahí en cubierto y no lo lavó. Pues yo creo que acaba de terminar de almorzar por el hecho de que había comido pollo campero. Y miren, hay una salsa. Por aquí dice pollo granjero. Ah, sí, pollo granjero. Amigos, ¿dónde estarán los cubiertos? Pues no lo sé. ¿Tú qué querés? Oh, no, amigos. No me lo van a creer. Están hasta arriba. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hemos llegado a este lugar. Que a Tiguería le gusta todo lo del maquillaje. Eh, buenas tardes, señora. Eh, buenas tardes. ¿Qué tiene de así para vendernos? ¿De cosas así de moda? Vendo de todo, pero también puedo maquillarlas y hacerlas todas esas cosas si quiere. Ah, es que ahorita, no sé si usted sabe, pero pues no sé, yo creo que no sé si usted ha visto nuestros videos, pero pues hoy es el cumpleaños de una, nuestra amiga, usted vieron nuestros videos. Ah, sí, creo que sí los conozco. Eh, pues le queríamos decir que hoy es el cumpleaños de Tiguería. Y pues necesitamos regalos si a ella le gustan mucho, pues cosas así. Y pues, eh, pues tenemos secadoras, peines, maquillajes. Démelo, pero ¿cuánto cuesta? Ah, pues bien, tenemos esta secadora, la cien. Ok, ¿y la otra? Ah, el peine cuesta treinta, treinta y cinco. Bueno, eh, deme esas dos cosas y deme esa bolsita. ¿Cuánto cuesta? Esta está diez. Ah, a quince. Bueno, y... ¿Por qué subió? Deme esto, esta... ¿Y esa cosa? Esta está quince, es un squishy. Deme esas cosas y ya. Eh, ¿cuánto sería? Ya hice las cuentas y son ciento cincuenta y dos. Eh, bueno, entonces deme esas cosas que valen ciento cincuenta y dos. Ah, que tengan un feliz día y que, pues, logren hacer eso que quieran hacer con su amiga. Bueno, gracias. Lo bueno es que ahorita no está en la casa. ¿Quiere pintarse las uñas? Sí. Amigos, me acabo de pintar las uñas. Miren. No puede ser, qué bonitas te quedaron. Pero, pues, ahora, miren, aquí hay una canasta. Nos podemos llevar las cosas ahí. Que nos las aguantan. Ya llevamos bastante caminando y no han llegado. Yo creo que Risa está en su casa, amigos. Vamos a llamarlos. Aló. Aló, Mith. Eh, ¿dónde están? Descansando en la casa de Risa. Pero ahorita vamos a salir a la casa de tigría. Bueno, pues apúrense porque nosotros ya vamos en camino a la casa de Risa. ¿Qué? Amigos, aquí ya llevamos el pastelito. Ah, por cierto, Mith, ya compramos el pastel y Mithu nos están acompañando y ya fuimos a comprar los regalos. Ah, ok. Entonces, ya vámonos a la casa de tigría. Nos juntamos en mi casa. Bueno. ¿En qué casa? Que digan la de Risa. Amigos, aquí está bien oscuro. Sí. Está costoso bajar estas carretas. Este lugar no me gusta, amigos, en donde va llegando a la casa de Risa. Amigos, aquí ya llegamos. Aquí tenemos todas las cosas. Eh, ¿para qué, Goma? Pues para algo. Pues, amigos, hemos llegado aquí. Después de tanta caminata, ya también arden las piernas. A mí también, amigos. De tanto llevar esta carreta. Yo descansé. Eso es grosero. Mientras que nosotros estamos ahí trayendo las cosas, estoy descansando. Ya espero convencerlos. Apúrense. ¡Ya me llega a tigría! ¡Ah! ¿Pero cómo? Va a llegar en media hora. Vengan. No tenemos tanto tiempo. Apúrense. Ay, no, amigos. La cámara. La cámara. ¿Ya lograron alcanzar los tenedores? Pues sí, fue casi imposible, pero así lo logran. Voy a hacer castellitos en la mesa. Voy a preparar un cubo. Bien. Fritita. Risa. Que digan, mito, comienza a poner estas cosas que... Estas. Ah, ok. Rápido. Voy a cortar estas cosas. Bueno, voy a comenzar a poner esto. ¡Ah! Está lleno de tomate. Amigos, nos está costando demasiado. Se lo hemos ido por el menos. Te iría y ya va a llegar. ¡Los invitados! ¿Abro el pastel? Sí. Le voy a ponerle una servilleta. ¿Aló? ¿Aló? Soy tigría. ¡Ah! Ay, discúlpame. Es que vi una cucaracha. ¿Qué? ¿En dónde? En mi casa. Ah, bueno. Ahorita voy a llegar a tu casa. No, no. No, es que está cerrada. Porque estoy solo. Eso. Gracias, tig. Amigos, no le pregunten dónde venía. ¿Pero qué hiciste, mito? Vean, ya tenemos todo, amigos. Todo listo. Apuérate. Hay que colgar. ¡Qué rico! El pastel. Mito ya no se aguanta. Lo bueno es que tenemos dos. Por si me dé como uno. ¡Ya! Está suculento. Ya, déjalo a mí. Si lo miras así, más te va a dar ganas. Amigos, observen el pastel. Por dentro tiene jalea y turrón. Pues todavía no sabemos por qué nos lo hemos partido. Yo lo hice. No, lo hizo Risa. Lo fueron a comprar a mi pastel. Ya me había confundido. De tanto estar pensando, me estoy confundiendo. Aparte, pégalo en algún lugar. Amigos, ya tenemos el logo tigría. Amigos, creo que hasta aquí va a llegar este video. Pues porque se nos acabó el tiempo para poder mandarlo. Así que pues los vamos a ver en otro video. En donde estamos celebrando el cumpleaños. Sí, de tigría. Así que hasta la próxima. Y los dejamos porque tenemos que seguir trabajando. ¡Dame de eso! ¡Dan las decoraciones! Espero que les haya gustado el pastel. ¡Ya se nos cayó todo, amigos! ¡Agárrenlo! No, no, no tire. ¡Ja, ja, ja!